Vamos a ver Efecto Sorpresa vs Efecto Niño Las dos promesas de Freestylers de distintas naciones España vs Argentina Vamos a ver como lo hacen Traigo ganas de ver esta batalla Así que, dirección, conceptos ¿Vale? Ay, hermano, cada vez que soy el jefe Tú quieres quedarte un puesto en la FMS El enano con los golpes crece No hay escudo porque la dirección Es donde el golpe aparece Ay, donde el golpe aparece No me dice nada Que este tonto se acordece Para mí en la parramuada Este no va a FMS Y no me dice nada Escudo, Capitán América, resiste bala Esa la dije yo Me la quiere copiar Pero es un escudo que no puede guerrear Meter a este paquete en una internacional Les llevar un tiratina Para la guerra mundial Ay, papá Si este no es a Messi Que quiere el escudo Pero son imbécil No me des escudo Que yo me pengo crazy Esto es la venganza Por robarnos a Messi Por robarnos a Messi, mongolo En España por batalla Se tiene su trono Cállate, mongolo Tu escudo es la gente Mi mente me hace defenderme solo Ay, no, no No me veo muy bueno Yo sé Lo clamo persevero El efecto niño Este escudo es muy bueno ¿Y qué vas a hacer Si estamos en mi terreno? Ah En tu terreno El de las preparadas El de no ser muy bueno El de a no cotarne nada Y en un escudo De la dirección Clavaba la dirección La llevases La re concha De tu hermana Con este Si no la voyas Y mi estilo bueno Para mí que esté la polla La concha de su hermana Su hermana me la polla Cállate la boca Pedazo de gilipollas Pedazo de gilipollas Porque sabes que esta ya te encanta El español Contra el escudo No te salva Rebato más hostias Que el papa En Semana Santa ¡Uuuh! 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 Esto no destrozo Anderarbor Tengo patrocinio ¿Qué pasa? ¿Estás envidioso? ¡Uuuh! Siempre te la clavo Habla del papa Reve los secretos En Vaticano Cállate Soy niño deficiente A mí no me visten Porque Argentina Así vende Pero si no me visten Para mí me es potente Me visten mis valores Y ya es más que suficiente ¡Uuuh! Buena batalla Bastante entretenida ¡Uuuh! Creo que veo un poco Por encima de Zayna Ahora vamos a verlo De manera libre Arranca la sir Jaku en el pit Perú ¡Presenta y maravillada! ¡Todos, todos, todos, todos! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Libro! Oye primate Deja que yo te mate Para que casi ya te pegue Con estos ataques Hoy es un menor El que le bate Se muere con la probada De su propio chocolate De su propio chocolate Pa' mí este boludo Que soy un menor Por eso lo calculo Es verdad Ambos somos el futuro Pero acá somos dos Y esto es solo para uno ¡Uuuh! Solo para uno, compa Yo hablo de tu ropa Pues tu ropa no me importa ¡Uuuh! Under Armour Se lo crece en esta ronda Si eres tan under Nos vemos en Raponda ¡Uuuh! Nos vemos en Raponda Soy de los mayores reyes de la plaza ¡Oh! ¡Oh! Reyes de la plaza La improvisación Si no fue muy buena Por eso pegó Me manda pa' mi casa En eso tenés razón Volvemos con el culo De un chileno Y un español Soy de los mayores reyes de la plaza Eso me aparece Y yo soy al igual que necros jefe Hasta tu viejita sabe que en FMS Te van a dar un puesto Que en la vida te merece ¡Uuh! 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 Se siente sano Es sin arte Todo lo que digo Pa' mí este es la suerte Él quiere ser negro Pero no más fuerte Obvio que soy negro Me dicen a mí la muerte ¡Uuh! Brother vaya paradoja Nacir te cambia las cosas Dices que eres la suerte Vaya cosa Claro que es la suerte Depende de cuatro hojas Muy bien Pero este no va a ver Habrá de los reyes del parque Para tener Pero una cosa No puede saber Reyes del parque Y él llora pa' que se la den ¡Uuh! Pa' que se la den Te pillé la mano pa' arriba Caliendo el ambiente Los reyes del parque De siempre A la par que el nuevo rey No tienes enfrente ¡Uuh! 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 Pero este no va a ganar No Rima este muy bien Y eso puedo verificarnos Somos dos buenos en el mano Empresen a valorarnos Y dejen de compararnos ¡Uuh! Yo soy el más duro Ay Nos comparan porque somos el futuro ¿Quieres verificarlo seguro? Soy Mowlin Hank Brrr Verificado tu culo Pero este no es muy bueno Pero no No tiene improvisaciones Yo soy Mowlin Hank Te explico Mowpatrones Batalla conmigo 10.000 nuevos seguidores Este round Si me gustó más Gazir Lo tengo que decir Vale Un gran aplauso Creo que es una réplica O puede ser para Gazir Ok Muy bien Jurados Ahí estamos Gracias Señores de las luces Estamos listos Preparados por la decisión Gente Cuenten conmigo en 3 2 1 Gazir Si Se la tenían que dar a Gazir Porque fue Mejor en este segundo round Vale Muy bien Muy buena batalla La verdad Muy muy entretenida El futuro de dos naciones De freestyle Vale Si tu tienes otra opinión Pues ya sabes que puedes Dejarme en los comentarios También suscribirte Si no has suscrito Activar la campanita Para que Youtube te avise Cuando yo subo video Y darme like Vale Sígueme en mis redes sociales Twitter en Instagram Y nos vemos en el siguiente video Con más Rap